Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal, soy The Hardger Heroes de Jar Jar Hero como me quiera llamar Bienvenidos a esta review, comentario, análisis del capítulo 148 de Boruto El cual tuvo bastantes situaciones muy divertidas e interesantes que se siente luego luego que el manga esta presente Si no sabes a que me refiero, el manga inicia aquí Para el final de este video voy a darte un spoiler interesante, ya se que a muchos de ustedes les encanta el spoiler Y les voy a dar un spoiler sobre algo sumamente interesante que esta pasando y que a simple vista no nos damos cuenta Perdón pinche teléfono, no jodas cabrón, no jodas Bueno, comenzamos con esto El capítulo me gustó, tuvo una muy buena narrativa, tuvo un buen tiempo de como las cosas estuvieron pasando Si nos damos cuenta nos pusieron el fragmento de Momoshiki hablando con Boruto diciendo Esos ojos azules acabarán contigo y te arrebatarán todo Recordemos que esa frase la utilizó después de vencer a Momoshiki Entonces lo que nos quieren decir es que este arco es después de vencer a Momoshiki Todo lo que vimos vendría siendo relleno Aunque como ustedes saben no es considerado relleno sino como filler, sino como parte de la historia Porque así lo quiere la casa animadora, así lo quieren los productores de Boruto Que esto es meramente parte de la historia, todo lo que hemos visto en el anime Bueno pues recordando lo que hemos visto en el manga, algo interesante Hay un personaje muy 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 interesante, muy muy impactante dentro del primer capítulo Que va a determinar toda la historia Y eso es lo que les quiero contar al final Para cuando vaya a decir alerta spoiler Ya saben a que me refiero Pueden dejar el video Y no pueden y no pueden spoilearse si no quieren Bueno pues hablando del capítulo Como ya he estado diciendo muchas veces hablando del capítulo Yo sigo hablando del capítulo, sigo hablando del capítulo Bueno la cosa es que el capítulo me encantó Me encantó ver a Tento, me encantó su voz Me encantó ver su presunción de riqueza Me encantó ver como Boruto se desarrolla ahí Las cartas Gemaki Tomaoka Tamaoka El Daimiyo Ikkyo Madoka Tento Madoka Todos los pinches Madokas me gustaron Ya lo había visto en el manga Claro está Y puedo hablar mucho más relleno Sobre esto Pero quiero ser conciso A lo que es importante sobre este capítulo Cabe destacar que si ustedes son observadores Aunque sean observadores Y no han visto el manga No lo van a notar Porque a simple vista Me pongo como parte de ustedes Que no han visto el manga Y no me puedo meter en eso No puedo Como se puede decir No puedo captarlo Y eso que me jato de tener Esa opción de poder ver las cosas Antes que nadie supuestamente En este caso no lo notas O simplemente porque ya lo sé Ya no sé ni que cabrones Bueno pero tú me entiendes Hay algo muy interesante Que debes de poner atención Si tú no quieres seguir el manga Que debes de poner atención Y te invito a que no lo sigas ahora No lo sigas ¿Por qué? Porque disfruta de este arco completamente Y para los que les encanta el spoiler Pues ya sabrán el spoiler Este capítulo Si yo le pudiera poner una calificación Le podría poner un 8.5 De nuevo el jodido celular Les podría poner un 8.5 Porque estuvo fluido Me gustaron los personajes La introducción de todo Me gustó ver a Momoshiki de nuevo Se siente el sabor del manga De la historia real De la historia totalmente canónica Se siente ¿Qué más? Analizando un poco el personaje de Tento Se me hace un chico Necesitado de amor Necesitado de cariño Porque su papá siempre está ocupado Si tú lo miras Cuando empezó todo Estaba el daimillo Le dice Si mijo lo que tú digas Vete a la chingada No te ocupo Entonces esa parte Es algo que se repite mucho A la gente rica Que tiene tanto dinero Tanta gente Para delegar sus responsabilidades Que no le puede Poner atención totalmente A lo que verdaderamente importa Se enfoca más En lo que son sus Sus negocios y demás Y dejan de lado A lo que son sus hijos En este caso Pues ya vimos Que si mijo Vete vete con tus cartitas No te quiero aquí A la chingada Es lo mismo Es lo mismo que pasa Y lo que yo siento Que está sucediendo aquí Y analizándolo Pues a él más sinceramente Lo veo como un niño Necesitado de amor Un niño necesitado de 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 Cariño Porque vemos al final Que le pide a Boruto Que le enseñe ninjutsu Tal vez Le pide que le enseñe ninjutsu Y esto va fuera De lo que yo ya sé Del manga Porque tal vez quiera La atención de su padre Tal vez quiera ser un ninja Como el Hokage Como el séptimo En Hokage Para llamar la atención De su padre Es lindo saber eso Que quería llamar la atención De su padre Porque se va a identificar Con lo que es Boruto No recuerdo si en el manga Hablan acerca de eso Ya que lo leía Hace 2, 3 años No me recuerdo También algo que acaba de destacar Que no sé si habrá pasado antes O ya lo habremos visto Pero en la onda de Deiwabe No recuerdo si Deiwabe Aparecía en el manga Recuerdo que sí aparecía Y que fue la manera De que lo hicieron Canónico totalmente Ya que recordemos Que fue una producción Del anime Igual que lo que fue Sumire Kakei Que después Sumire Kakei También la hicieron Próximamente Ustedes lo van a ver También la hicieron Canónica Al 100% Aunque es Volvemos a tomar La onda de que Todo lo del anime Es canónico Porque así lo dicen Los escritores Porque el escritor del manga Es el mismo escritor Que del anime Entonces está haciendo Que las historias Se jueguen entre sí Y no se Altere el orden De las cosas Según las historias Porque recordemos Que esto es como Dragon Ball Super Que va adelante Incluso casi del manga Pero realmente No va adelante Porque el manga Tiene muchas cosas Chingonas Como Jigen Como Kachinkoji Batalla Viene Pum 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 Naruto Encerradito Todas cositas buenas Divertidas Chidas Modo Karma Momoshikon Muchas cosas Muchas cosas chidas Que vale la pena Tomar en cuenta Que más Que más Si podemos analizar A Tomaoka Tomaoka Lo vamos a analizar Al final Ahora vamos a analizar A un poco A Ikkyo Se sabe que Ikkyo Es amigo de Naruto Entonces por lo tanto Van a llevar una buena relación En lo que es esta Esta Como se dice Esta reunión Pero Analizándolo Creo que Es una persona De bien Es una persona Que tal vez Fue Shinobi Porque se ve rudo Se ve fuerte Por eso mismo Deja que su hijo Viva la infancia Como tal vez Él hubiera querido Vivirla Tal vez fue rico Después de mucho tiempo Tal vez Heredó el papel De Daimiyo O se lo ganó Por sus méritos Como ninja Eso es algo Que tal vez Pudo pasar Y que no sabemos Y que Se me hace interesante Analizar de él Pero lo puedo analizar Como un sujeto Tranquilo Un sujeto recto Un sujeto justo Que en su momento Va a ser clave Para la historia De Naruto ¿Por qué? Porque es el Daimiyo ¿Qué es el Daimiyo? Es el dueño del país Es como decir Es el Trump De Estados Unidos Es el ¿Cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador De México Es el mero chingón Pero no Así no Estoy mal Bueno Los voy a explicar Para los que no saben ¿Qué onda? El Trump Y lo que es este López Obrador Son los presidentes Venden siendo los hokages Más o menos ¿No? Detrás de los hokages Detrás de los presidentes Hay un consorcio de élite Hay un verdadero líder Y si nos metemos mucho Eso nos pueden hasta Demandar aquí No sé ¿Qué puede pasar? Bueno Lo que voy Es que Hay gente atrás Con más poder Los empresarios Y demás Que son los que realmente Mandan Porque tienen ¿Qué? El billete En este caso Es similar Los Daimiyo son muy ricos Son los que tienen El poder del país Son los que Recordemos que Conoja es una ciudadcita Es una ciudadcita Del país Antes recordemos Que todo esto Que estás viendo aquí Todo esto es el país ¿No? Conoja es esto Y hay muchos países Países, países, países Países, países Que no sabemos Nada de ellos En la cuestión Del manga Ni nada de eso Pero sabemos Que existen Entonces Es un pequeño país Entonces El Daimiyo es dueño De todo eso Es el que controla Todo eso Es el que tiene el dinero Para mover Toda esa mierda Alerta Spoiler Ya analizamos Todo lo demás Vamos a analizar A Tamaoka De aquí en adelante Si quieres saber Bueno voy a analizar Un poco a Tamaoka A simple vista Es un sujeto Tranquilo Un Un este Niñero Un ¿Cómo se puede decir? Un amo de llaves Un mayordomo Que a simple vista Cumple su papel muy bien Pero es aquí donde viene El spoiler Si quieres saber el spoiler Permanece Si no No permanezcas Bueno El spoiler Es que recuerdas A Chojoji Si no recuerdo ¿Quién es Chojoji? Chojoji es Tsukiyo ¿Cuál es Tsukiyo? El de los kages De los pinches Clones Y que Ni la chingada En la prisión Que andaban buscando A Kokuri Que al último Se comió Que no era Tsukiyo Que resultó Que era Chojoji Que se comió A Tsukiyo Para pasar por alto Para que no pensaran Que tuvieran Que tenían Al verdadero líder De la banda Mujina Y que después Se transformó En Kakuri Y Kukuri Para escapar Y cuando llegó Se mostró Antes su vasallo Y dijo No soy yo Cabrón Y se empieza a transformar Así en el anterior capítulo Bueno Pues Tamaoka Es Chojoji Tamaoka es Chojoji Y se los va a cargar El pinche payaso Bien pinche chido Si has llegado hasta aquí Comenta 33 Y si no llegaste Hasta aquí No comentes Ni madre Porque yo sabré Que no llegaste hasta aquí Espero que este video Te haya gustado Te haya gustado La dinámica Te haya gustado Y la forma de hacerlo Porque simplemente Este soy yo Este soy yo De antes Antes sinceramente Me mostraba Muy irrelevante O irreverente Porque no se que pasaba A mi Siempre estaba uno cansado Por la pinche vida Y dentro Tu sabes Tu sabes Tu sabes Tu vives Tu vives Pero decidí Que cuando estuviera aquí Quería volver a mostrar Lo que yo fui Si vas a ver mis videos Anteriores De hace muchísimo Pinche tiempo Vas a ver que Esta era mi forma de ser Namaste Dios te pinche bendiga Cuídate vato Cuídate vata Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima